Comenzó la audiencia de confirmación el proceso de cuatro días en la que la jueza federal de la Corte de Apelaciones del séptimo circuito testificará ante los integrantes de la Comisión Judicial del Senado. Desde allí en el Senado se encuentra muy temprano Ione Molinares siguiendo lo que ocurre. Ione, un día apenas de discursos en el que se tomaron más tiempo los mismos senadores para sus discursos que la invitada que terminó hablando antes de lo anticipado por problemas técnicos, pero la jornada concluyó. Sí, y es un día que es básicamente a un abre bocas, Juan Carlos, porque ya el presidente de la Comisión Jurídica del Senado dijo que van a ser días largos y le advirtió a todo el mundo que se preparen porque obviamente esto es un calendario muy intenso, más rápido de lo que normalmente se hace para la confirmación de un designado del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero ya los republicanos dejaron en claro que ellos saben o ellos consideran que este es un proceso legítimo. Aquí está. Lo que sucederá es que mis colegas demócratas dirán que esto nunca se ha hecho y tienen razón en eso. Nadie ha sido confirmado en un año electoral después del mes de julio. La magistrada Ginsburg dijo, cuando se le preguntó esto hace años, que el presidente trabaja cuatro años y no tres. No hay nada inconstitucional sobre este proceso. Es una vacante que ocurrió tras la trágica pérdida de una gran mujer. Pero los demócratas han insistido que en este momento ya hay estadounidenses votando y que a este punto debería respetarse más bien la voluntad de los votantes independientemente de lo que pase y esperar hasta después del 3 de noviembre. Obviamente los republicanos no lo creen así. Más bien los demócratas lo que han hecho, Juan Carlos, es definir la línea de ataque en los próximos días. La cobertura de salud para millones de estadounidenses está en juego con esta nominación. El presidente ha prometido nominar a jueces que voten a favor de desmantelar esa ley. Y cuando nominó a la jueza Barrett para ocupar el puesto de Ginsburg, el presidente dijo que eliminar la ley de salud asequible sería, y lo cito, una gran victoria para Estados Unidos. Y por eso los demócratas se mantuvieron disciplinados en mantener precisamente esa línea de ataque. Esto es una nominación, una designación de parte del presidente Trump que busca acabar con la ley de salud. Lo vieron en las fotos que llevaron los senadores para mostrar historias de personas que se han beneficiado con la ley de salud, que ahora, a partir de las elecciones, va a recibir argumentos en la Corte Suprema de Justicia para decidir la suerte de lo que queda, esencialmente, de la ley de salud. Y esto en medio, Juan Carlos, de un presidente Trump bastante activo en Twitter, muy pegado, digamos, de lo que se conoció de la primera parte de estas audiencias. El presidente dice, ¿para qué seguir con esto? Pongamos esto, ya sometámoslo a voto en el Pleno, pero hoy el presidente de la Comisión Jurídica dijo que no, que el proceso va a seguir como debe ser. Es que esto es un tema electoral. Y hablando de elecciones, Juan Carlos, una de las miembros de la Comisión Jurídica es la senadora Kamala Harris, que tiene una particular posición aquí, porque es candidata y también es una de las senadoras que está en el proceso de confirmar a Amy Coney Barrett. Y eso fue lo que dijo la senadora Harris, hablando por todo lo contrario, que para ellos esto es un proceso ilegítimo, quizá. Los republicanos del Senado han dejado muy claro que acelerar la nominación para la Corte Suprema es más importante que ayudar y apoyar a los estadounidenses que están sufriendo por una pandemia mortal y una crisis económica devastadora. Sus prioridades no son las mismas de los estadounidenses, pero por el momento ellos tienen la mayoría y por eso estamos aquí. Bueno, la jueza Barrett escuchó todo este desfile de comentarios de parte de los senadores hasta ya la última parte de esta sesión de hoy y lo hizo cubierta con una mascarilla y además pues habló de lo que es su visión conservadora y también dejó en claro que ella considera que va a pegarse a la interpretación de la ley como debe ser y no por asuntos políticos. Veremos, pero eso es lo que dice, le dijo hoy a los senadores, aquí está. He sido designada para ocupar el puesto de Ginsburg, pero nadie tomará su lugar. Siempre estaré agradecida por el camino que ella marcó y la vida que llevó. De ser confirmada, sería el honor de mi vida servir al lado del presidente de la corte y los siete jueces. Los admiro a todos y los consideraría unos colegas muy valiosos. Puede que yo traiga nuevas perspectivas a la corte, como lo anotó el presidente cuando anunció mi designación. Amy, Connie, ver a Juan Carlos cubierta con la mascarilla solamente se la quitó para su intervención. No así. Esto es algo que ocurrió el día de hoy que ha causado bastante controversia. Es el senador Mike Lee, que nada más hace diez días había dado positivo al coronavirus, llegó diciendo que ya tenía el permiso de los médicos para poder llegar ahí a ese recinto y llegó sin mascarilla después de haber dado positivo. Seguramente él dice que ahora ya no es, ahora es negativo, pero es sobre una cantidad de preguntas sobre si realmente los republicanos se están tomando en serio mucho más cuando están en un recinto cerrado y así van a estar por los próximos días. El presidente de la comisión dice que sí, que se están respetando todos los protocolos de seguridad. De todas formas, esto va a ser un proceso bastante largo y los votos básicamente están asegurados para la jueza. Juan Carlos. Por lo menos en comisión, pero la tradición es que aún si la rechazaran en comisión, de todas maneras enviarían la postulación al pleno, que es donde viene el proceso siguiente. Faltan todavía tres días más, estarán hasta el jueves en esto. Y destacabas que la jueza tenía el cubrebocas y lo tuvo y solo se lo quitó para hablar, pero el día que la postularon en el Jardín de las Rosas, ese día no lo tuvo ni ella ni su familia y de ahí salieron muchos contagiados. Y para destacar que ella cuando, siendo profesora, todavía no era magistrada, le preguntaron sobre la postulación de Merrick Garland durante el gobierno de Barack Obama y dijo que no estaba de acuerdo, que en año electoral no se debía postular a un juez y no se debía cambiar el equilibrio ideológico de la Corte, Escalía, para quien ella trabajó el magistrado, era conservador. Merrick Garland, moderado, centrista, considerado liberal, y ella dijo que no, que debía nombrar otro conservador, pero ahora ella, que es conservadora, está aceptando la postulación para el cargo que ocupaba Ruth Bader Ginsburg, progresista de la Corte. Así es la política. Muchas gracias, Gione Molinares, desde el Capitolio. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo y por qué es importante? Vamos a repasar el proceso que debe seguir la jueza Amy Coney Barrett para llegar a integrar un tribunal que es el pilar de uno de los tres poderes del sistema de gobierno de Estados Unidos independiente, como es el poder judicial. El informe es de Edwin Giraldo. Gracias por ver el video. En pleno año electoral, el debate se concentra en el balance ideológico de la Corte, que durante los últimos años tuvo una mayoría conservadora de 5 a 4, con especial relevancia de John Roberts, el magistrado que preside la institución. Roberts es un juez conservador, pero en ocasiones ha fallado con el bloque progresista, como sucedió en 2012 en una demanda con los republicanos contra la ley de salud conocida en Estados Unidos como Obamacare. Algunos de los fallos más relevantes de 2020 muestran la importancia de este equilibrio. El 15 de junio, la Corte determinó que el título séptimo de la ley de derechos civiles, que prohíbe la discriminación laboral, también cobija a gays, lesbianas y personas transgénero. Roberts y el también conservador Neil Gorsuch votaron con el bloque progresista. Resultado, 6-3. El 18 de junio, el tribunal aseguró que el gobierno de Donald Trump no podía terminar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, porque hubo errores en el trámite y la justificación de sus razones bajo la legislación federal. Roberts votó con el bloque progresista. Resultado, 5-4. No sé, depende de la orden. Depende de la orden. El 9 de julio, la Corte emitió dos fallos sobre las finanzas del presidente Trump, tema central en la actual campaña electoral. Determinó que el presidente no puede retener indefinidamente datos financieros y de su declaración de renta en relación con una investigación sobre presuntos pagos en acuerdos de silencio en 2016. Asimismo, bloqueó temporalmente a los investigadores del Congreso para obtener sus datos financieros y envió un mensaje claro. El presidente de Estados Unidos no es inmune a las investigaciones, ni está por encima de la ley. En ambos casos, el resultado fue 7-2. Sin la jueza Ruth Bader Ginsburg, el bloque progresista del tribunal quedó con tres jueces. De ser ocupada esa vacante por la magistrada Amy Coney Barrett, la Corte quedaría con seis conservadores y tres progresistas. Y como todos los nombramientos son vitalicios, esto podría marcar por décadas el tono de la Corte Suprema, última instancia judicial en Estados Unidos y uno de los tres pilares del sistema de gobierno del país. Si la Corte Suprema determina que algo es inconstitucional, una ley, por ejemplo, no puede entrar en vigor, entonces el Congreso tiene que cambiarla para que pueda hacer legislación válida. la Corte Suprema Hotel, la Corte Suprema historia.